Si Alemania, que es la... hasta ahorita ha sido la locomotora económica y también industrial que arrastra a las demás economías europeas, queda de rodillas, ¿qué visualizas tú para el resto de economías europeas? Y un efecto cascada, mirá la magnitud, porque ya Alemania por primera vez en 30 años empezó a registrar un déficit en su balanza comercial, su balanza comercial es la diferencia entre lo que vende hacia afuera y lo que importa, en gran medida, bueno, porque aumentaron las importaciones energéticas, ¿no? Pero ha llevado a que el costo del megavatio de esta crisis supere los 500 euros cuando el costo del megavatio era de 40 euros hace dos años. La mitad de las fundiciones de aluminio y zinc en Europa están paralizadas, los gigantes químicos están perdiendo competitividad, están produciendo menos. Es decir, las empresas se están achicando, achicando sus producciones y creo que acá está el punto, ¿no? Que si Alemania con su superávit comercial, con sus industrias pujantes que generaban empleo, que generaban, como saben, un entramado, ¿no? Porque el tramado de proveedores, países que se convierten en proveedores, ya sea de servicios, de materias primas, de bienes y de servicios, empiezan a perder, empiezan a generarse un efecto cascada, ¿no? Y al suceder ese efecto cascada yo creo que va a terminar arrastrando el resto de economías, porque no hay ninguna economía que ocupe ese vacío. Y ese vacío, ¿por qué va a ser ocupado? Esa es la pregunta, ¿no? Y Alemania se está diciendo que es una crisis que va a llevar dos años, tres años. Der Spiegel sacó un reportaje muy bueno hace dos semanas que está con el dibujito de una familia alemana toda abrigada, pasando frío, donde cuenta, ¿no? La esperanza del alemán medio que es sobrevivir, dejó de pensar en comprarse una casa, dejó de viajar, el inconformismo de los alemanes está en el tope, vimos dos días antes de que volara el gasoducto como hubo una manifestación enorme a favor de la apertura del Nord Stream 2. Y el impacto va a ser desigual, muchos economistas están diciendo que va a ser desigual en Europa, porque básicamente hay países que tienen la espalda para soportar una situación como la actual, como Alemania, ¿no? Por haber tenido por mucho tiempo una economía pujante, tener reservas económicas del Banco Central que permiten financiar algunos planes contracíclicos, y otros países que lo van a sufrir más. Y esos países son los países de siempre, los países de la periferia de Europa, que como sabemos, Europa no es homogéneo, ¿no? Está Alemania y después está Grecia, está Italia, que también está tremendamente endeudada, y creo que esos son los países que peor la van a pasar, y por eso liderazgos como el de Orbán, de Hungría, y también liderazgos de otros países, están emergiendo con un discurso de racionalidad, porque saben que lo peor se les viene para ellos, porque tienen economías menos resilientes, ¿no? Y al final pareciera que todo está virando como a que Europa como entidad pierda toda la relevancia que se pueda en función de fortalecer un polo, ¿no? Es como decir, fortalecer el polo de Estados Unidos para que Estados Unidos después confronten una mayor, digamos, condición favorable contra su principal enemigo en este momento, que es China, ¿no? Y que Europa se vaya corriendo a una situación de periferia, ¿no? Que cuando uno ve lo que han sido los imperios a lo largo de la historia, todos los imperios ocupan esa parte, los imperios más longevos, toda la parte de Europa, Eurasia, ¿no? Una parte de Europa, otra parte de Asia, toda la parte continental, el propio Brzezinski, teórico geopolítico de Estados Unidos, ha escrito mucho sobre eso, y Estados Unidos dentro de ese contexto es un accidente, es un accidente porque tiene muy poco tiempo como potencia, y nosotros vamos hacia, si Estados Unidos no lo evita a través de una guerra nuclear, hacia que vuelva a donde naturalmente ha estado el poder a lo largo de la historia, que es en el centro de Asia con Europa. Y me parece que el plan es claramente de Estados Unidos, es llevar a Europa a una situación muy precaria, donde se convierta como en una especie de muro de contención o de valla para pasar a Asia, y que Ucrania, Polonia, todos esos países que son sus países vasallos, se conviertan en los países que movilicen la política más dura en función de desactivar esos resortes de estabilidad y sobre todo debilitar al principal país de ese continente que es Alemania, ¿no? Y con el gasoducto lo vimos y lo empezamos a conversar a inicio de la conversación, que el papel, ¿no? Polonia le está perdiendo un resarcimiento por la ocupación nazi a Alemania 70 años después, un líder como Zelisky, actor, cuestionando al líder del principal país de Europa, cuando, recordás, Cipra, el primer ministro de Grecia, cuando quiso renegociar el acuerdo con la Troika, le hicieron literalmente, según su propia palabra, un submarino mental, el hombre decía, si recorto acá, recorto allá, este plan económico no es viable, y ellos le decían una y otra vez, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, y eso habla de la pérdida de autonomía y de liderazgo completo de Europa, es decir, un país que está en guerra, un país que históricamente ha sido disfuncional, corrupto, como Ucrania, con un líder que fue cómico actor, le habla de igual y igual a Alemania, y ahí está, creo, simbólicamente ahí está retratado el momento actual de la política europea. Oye, y que se la vive regañándolos, que ya no respeta el protocolo, y aún así es aplaudido como héroe, siempre sale con su camisita verde militar, como si él fuera militar, barbón, despeinado, que no tengo nada contra los barbones despeinados, pero oye, hay un protocolo, por ejemplo, en Naciones Unidas, hay un protocolo literal, en las relaciones bilaterales, y este señor, a donde quiera, va vestido de militar, como si fuera militar, cuando exactamente, mira, ahí lo tenemos en pantalla, como tú dices, es un ex comediante, que algún día salió como presidente en una serie de Netflix, y luego se le volvió realidad el sueño, y mira, ya tuvimos comediantes en Guatemala, bueno, en el mismo Estados Unidos, Ronald Reagan, el mismo Trump, que participó en la WWE, y en México nos metieron a Peña Nieto, un tipo ignorante, brutísimo, que bueno, este... Es el Peña Nieto de Europa. Sí, y tenemos ahora uno que nos quieren meter, uno que se llama Eugenio Derbez, seguramente en Argentina, de la familia Peluche, ya lo están candidateando en encuestas, mira, yo en febrero, aquí con la gente nos reíamos mucho, porque yo a este señor, ah, porque has de saber, seguramente, si también tienes canal de YouTube, que ahorita, por supuesto, nos dices, no te encontramos. No tengo canal de YouTube, no uso Twitter, pero alguna vez lo voy a abrir, porque estoy viendo las cosas que vas a hacer. Mira, nos enviaron una notificación oficial, formal, para decirnos que teníamos prohibido criticar a este señor, para decirnos que no podíamos decir que las autoridades de este país estaban invadiendo o bombardeando a sus propios ciudadanos en el Donbass, y entonces, pues yo empecé a, a veces hay gente que me escribe, me dice, oye, ¿cómo eres doctor? Este, 17 años dando clases, eres investigador allí en tu país, y te la pasas poniéndole adjetivos, porque a este señor le empecé a decir Boludín Chilinsky, a los europeos les empecé a decir europillos, europeones, dependiendo el estado de ánimo, pero en buena medida también, es para evitar que nos sancione la propia red, porque si no puedes criticar a este señor, pues sí puedes criticar a Boludín, o a Chilinsky, que fue un comediante también mexicano, ¿sí me explico? Hay simbología, y ya para que la gente entrara en, pues en sintonía, terminamos diciéndole, el derbez ucraniano, derbez ucraniano, derbez ucraniano, oye, pues resulta que ahora lo están candidateando en las encuestas presidenciales para el 2024, y te lo ponen en cuarto o en quinto lugar con opciones a que siga subiendo de popularidad, ¿puedes creer eso? Y bueno, el tipo de liderazgo que se intenta construir ahora, liderazgo mediático, cuando falla la política, cuando en países como el tuyo, como México, un país tan rico en cultura, donde una tradición política tan grande del PRI, se pierde, se tira completamente por la borda durante largos años de corrupción, y se pierde credibilidad en los partidos políticos, asoman liderazgos como este, que fue como asumió, fue como ascendió Zelensky, que Zelensky, dicho sea de paso, no es que cae de cualquier lado, Zelensky cae de un canal de un oligarca ruso que históricamente ha sido uno de los oligarcas dueños de Ucrania, que siempre ha sido uno de los principales financiistas de los grupos neonazi, en ese canal hizo su programa que se llamaba El Servidor del Pueblo y en ese canal fue que lo utilizó como plataforma, lo similar que puede ser en México Televisa y todos sus nombres artísticos, como aquí en Argentina es Clarín. Creo yo que es a donde este tipo de liderazgo son los más fáciles de manejar, los más fáciles de influir, los más fáciles de digitar, los liderazgos que permiten vender acciones que no son muy estéticas de vender y que se apuesta a generar momentum, o sea, inflar una burbuja que la gente se meta en una burbuja hasta que explote. Y en ese sentido, uno de los primeros, acá nosotros conocemos a Macri, pero creo yo que el antecedente que tenemos de Zeleski es Guaidó. Y ya les traía a Milley, ¿eh? Bueno, Milley sí, pero Milley ya empezó a decir que estaba a favor del tráfico de órganos y empezó a decir un par de barbaridades y está bajando un poco, por suerte, pero Guaidó no lo conocía nadie en Venezuela y de repente se convirtió en el presidente autoproclamado, pero literal, Jesús no lo conocía ni su mamá, era un diputado del distrito de La Guaira, un distrito que nadie conocía, un personaje de tercer orden y lo pusieron ahí porque era morochito, porque se parecía a la gente de barrio, del sector popular de Venezuela y lo inflaron, lo convirtieron en un personaje mediático, le hicieron las mismas fotos que Zeleski, lo presentaron como un líder que luchaba por la libertad y después cuando no pudo cumplir, no pudo cumplir con sus objetivos, lo desecharon y se convirtió en un chiste, lo mismo va a pasar con Zeleski, lo mismo, no tiene mucho más futuro esa botella vacía, ya está, ya se la tomaron todo lo que podían, está casi terminándose. ¿Sabes cuál es el problema estimado Bruno? Que es muy gracioso hasta que empezamos a ver los ríos de sangre que corren por ese tipo de liderazgos como le ha sucedido a Ucrania, miles de muertes, también tú lo dices a la perfección, Ucrania se ha caracterizado por tener un sistema político corrupto, oligarcas como Igor Kolomoisky que además es un defraudador fiscal también vinculado a las redes del sionismo global que luego nos vienen y nos cuentan es que cómo se les ocurre la estupidez de que un judío esté financiando a los neonazis y sus abuelos sufrieron la persecución del holocausto, perdón, si nos ponemos serios en los negocios dice por ahí el residente ¿no? en los negocios ¿cómo dice? en los negocios no hay amigo, socio o una cosa por el estilo que finalmente pues vemos que se deben a esto. Música Música